vamos a permanecer con los ojos cerrados sin cruzar las manos ni los pies y vas a concentrarte en tu respiración haciéndola cada vez más suave, lenta, rítmica y amorosa y en una respiración lenta y profunda y en esta respiración amorosa vas a traer tu conciencia presente reconociendo la verdad, la luz y el amor inhalas y exhalas conecta con la energía universal para reconocer tu propósito en este lugar, en este tiempo siente como puedes conectar la frecuencia de amor que emana de los seres de luz siente todos estos seres de luz ofrendándote amor y paz recuerda que todo es energía y la frecuencia de esa energía depende de la luz que le ofrendes entonces siente como puedes conectar los niveles más elevados que existen en el universo empieza a pensar y a sentir a través de este presente todas aquellas cosas todos aquellos estados que deseas vivir amor paz bienestar abundancia felicidad inhalas y exhalas inhalas y exhalas y pide al universo conectar una a una siente como en la medida en que vas inhalando la frecuencia de tu cuerpo físico se eleva y tu ADN se va transformando en luz permitiéndote alinear cuerpo, mente y alma para crear tu realidad la realidad que deseas recuerda a través de la frecuencia que emanan los pensamientos unidos a las emociones se van creando matrices que toman consistencia a medida que tu enfoque sigue fijo en esa matriz o diseño en este momento de la historia de la humanidad tenemos una gran ventana de oportunidad que tu alma desea aprovechar justamente para elevar la vibración y la frecuencia y ser creador de tu realidad mereces crear tu realidad mereces asumir tu creación mereces conectar con aquello que debes y deseas vivir para trascender tu propósito y plan mayor inhalas inhalas y exhalas respira respira la luz y el amor que te rodea para que así puedas integrar todas las frecuencias que están entrando a la tierra desde el cielo desde las estrellas y aún la frecuencia misma del planeta que emana y que sube por la planta de tus pies siéntete acompañado por la totalidad del universo por el corazón del universo por el corazón de la madre tierra siente como todo el tiempo estás integrando este mensaje estás integrando esta energía esta nutrición en forma de ondas de energía y de luz y vamos aceptando e integrándolas creando así un patrón único en la forma de pensar y sentir hoy hoy podemos despertar recordar estas frecuencias creadoras para que todo mejore en nuestro cuerpo en nuestro entorno en nuestras relaciones y en la humanidad observa tus pensamientos intenta enfocarte en lo que deseas para darle el poder a tu mente y a tu pensamiento de la intención solo trae a tu mente aquello que si deseas materializar tu visión tu mirada tu pensamiento y tu sentir deben estar alineados y sincronizados en eso que si deseas inhalas inhalas y exhalas y siente como vas integrando tu divinidad tu luz tu poder tu magia y como vas elevando tu frecuencia vibratoria siente como es instantáneo como transformas tu vida aquí y ahora y ahora vas a sentir y a visualizar como llega una luz dorada que se pone enfrente de ti y toma tu forma se integra en ti siente como esta energía se expande y te permite sentir cada vez con más calma paz en amor con más salud y abundancia inhala y exhala y siente como vas creciendo y te vas expandiendo siente la paz siente el amor y el bienestar siente la gran sabiduría que vas obteniendo con cada inhalación y con cada exhalación siente como tu centro corona se expande y te permite comprender con sabiduría siente la luz siente el amor siéntete como un sol poderoso de amor equilibrado y creador siente como tu centro está en el corazón y te permite conectar con el amor incondicional siente la gratitud por ser por vivir y existir siente la paz y la alegría siente como todo está bien aquí y ahora en este momento todo está bien en paz siente siente como puedes descansar como puedes integrarte en tu luz y elevación respira y siente como vibras alto siente como vibras luz percibe como vibras el amor y agradece aquí y ahora por cada manifestación reconoce tu sentir tu luz vigila tu pensamiento protege y cuida tu energía y confía en este presente perfecto reconoce como un perfecto creador eterno creando el nuevo tiempo elevando la frecuencia de tu ser elevando la frecuencia de todo el planeta solo con respirar este dorado de amor inhalas y exhalas visualiza esta gran elevación permítate fundirte en ti reconocete ser de luz reconocete espíritu bueno y sabio inhalas y exhalas y ahora vas a decir bendigo este momento que cambiará que cambia mi destino y mi camino bendigo este momento que me permite crear mi realidad bendigo este momento que me permite elevarme en frecuencia y vibración bendigo este momento lo acepto lo recibo y lo merezco así es hecho está que cambia